Amame Ven, acariciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía y hacerte mujer Mi vida Ven, a enamorarme Dame placer Así desnuda, sedúceme Y gota a gota Derránate sobre mi piel Y álame Tu corazón, darte mujer Sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor, híjole la piel Quiero tenerte otra vez Dámame Tu corazón, darte mujer Sedúceme Quiero beber toda tu piel Dame placer Con tu calor, híjole la piel Quiero tenerte otra vez Y de forma Ahora todos los chavos que hacen que la huanten Vamos, vamos, vamos Ven, acariciarme toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez, hacerte mía, hacerte mujer, mi vida Ven a enamorarme, dame placer, así desnuda, sedúceme Y gota a gota, derrápate sobre mi piel, llámame Tu corazón, grande mujer, sedúceme Quiero beber toda tu miel, dame placer Con tu calor, libre la piel, quiero tenerte otra vez Llámame Tu corazón, grande mujer, sedúceme Quiero beber toda tu miel, dame placer Con tu calor, libre la piel, quiero tenerte otra vez Un, dos, tres, un, dos, un, dos Cúbal 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 Cúbal